Por te y hasta el desaire, te quiero Buenos Aires, sos siempre mi mejor elección. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué puede pasar? ¿Y cuál es el escenario que se abre en este país? Por lo menos para aquellos que seguimos pensando y queriendo la Argentina en clave de igualdad y en clave de emancipación. Por un lado, Maristela Esvampa, socióloga, escritora, investigadora del CONICET. El gobierno efectivamente logró ganar una disputa cultural, política acerca del diagnóstico sobre el estado de la sociedad argentina. Ganó una puja en términos políticos discursivos acerca de quiénes son los responsables de la inflación, de la pobreza y también del retraso de las tarifas. Culpando al kirchnerismo o a la administración anterior de estos temas, así como también respecto de la corrupción. Cambiemos, se ha instalado, se ha implantado territorialmente en todo el país, se está consolidando una suerte de alternativa. Del otro lado, el kirchnerismo en su expresión residual expresa cada vez más el fracaso. El peronismo no logra recomponerse. Y, en tercer lugar, no lo olvidemos, ha habido un colapso de las propuestas de centro izquierda. Por otro lado, Ariel Penisi. Docente, licenciado en comunicación, editor de la editorial Cuadrata, de la editorial Autonomía. Compañero nuestro de Andanzas del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Es una gran pinza anímica la que está en juego en este momento. Por un lado, el replie reactivo, la sensación de que hay que defender lo que se tiene, aunque se viaje mal, aunque se tenga miedo, aunque el tarifazo golpee. Es decir, aunque ocurra todo eso, defender lo poco que se tiene, incluso linchando, por un lado. Y, por otro lado, una especie de incitación permanente al goce inmediato de la vida. Estas publicidades del terrasear, esta suerte de retórica que tiene que ver con el coaching, que tiene que ver con una pura positividad donde no hay ningún tipo de lugar para la fragilidad. Porque la fragilidad es entendida no como un elemento constitutivo de la vida colectiva, sino como un déficit. Entonces, por un lado hay un llamamiento a estar todos bien, y por otro lado hay un repliegue reactivo. Todo esto habla de un desafío para quienes queremos profundizar otro rumbo en la Argentina. Me parece que nos alumbran una perspectiva, que es la que en todo caso necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!